Los piercings también se hacen de titanio. Entonces, claro, el titanio es un material que lo que le pasa es que tiene un alto coste de producción. Es muy caro, es muy caro. Es un material que se está poniendo mucho en las prótesis y tiene un resultado buenísimo porque, claro, no lo rechazan los tejidos. Pero no se le había ocurrido a ningún arquitecto poner titanio. Entonces, claro, lo pone Frank Gehry porque es un material que es fino, mucho más moldeable que el acero, te permite unas planchas más delgaditas y luego también es un material que lo puedes mezclar con otros materiales. Lo puedes mezclar también con otro tipo de materiales porque si no, si fuera todo titanio, es muy caro. Podría haber subido muchísimo el presupuesto del museo. Vamos a la derecha. Ahora se ve otra vez el campo de San Mamés, el edificio blanco con las ventanas rojas. San Mamés tiene su santo el día 17 de agosto. Mamés lo que significa en realidad es el que amamanta. Los padres de San Mamés eran también cristianos, les acusan. Claro, él le tiran a los leones, como decíamos, sobrevive, pero luego le clavan un tridente y es así como muere. Sufrían muchísimos martirios antiguamente. Entonces vamos hacia aquí, hacia la izquierda. Este puente está dedicado a Frank Gehry, al arquitecto del Guggenheim, que es un arquitecto muy prestigioso, muy conocido, muy buen arquitecto. Y bueno, tiene premios muy importantes, Frank Gehry. Tiene el Prisker. Prisker es como ganar el premio Nobel de Arquitectura. Luego tiene un premio muy importante que se otorga en Oviedo, en el Teatro Campoamor, que son los premios Príncipe de Asturias. Los premios de Asturias, que ahora hay que empezar a llamarles Princesa de Asturias, porque ahora están dedicados a la Princesa de Honor. Ya les digo, no querían que se hiciera el campo a las afueras. ¿Por qué? Porque por ahí hay muchos bares, hay mucho ambiente. Entonces, bueno, lo que hacen los días de partido, como en muchos otros sitios, es reforzar el transporte público, porque si no, venir aquí con el coche, imposible. Ahora han abierto de nuevo el museo. Y bueno, la verdad que ya también está batiendo los ricos. Vamos a ir por aquí a la izquierda. Sí, eso es. Este puente, este puente que hemos pasado antes, es de este arquitecto que inauguró el puente de la Pepa de Cádiz. Es del mismo ingeniero, Javier Manterola, el que ha hecho este puente. Y este puente, el puente de Euskalduna, ya ven que es un puente curvo, en los laterales está cubierto, y le pone el mismo nombre de los astilleros. Hay muchos edificios en Bilbao que tienen forma de barco. El Guggenheim, este edificio que vamos a ver ahora, el Palacio Escalduna, que lo hemos visto antes, ahora lo vamos a ver desde el otro lado. Lo vamos a ver a la derecha. Tiene este color marrón, que es acero también, pero acero corten. Acero que se utiliza para hacer barcos, para la navegación. Bueno, pues este edificio a la derecha también parece un barco. Es un homenaje de todos los arquitectos, es un homenaje de lo que hemos vivido, lo que nos ha dado a la RIA. La RIA es la razón de ser de Bilbao. Realmente es una ciudad que se funda en el fondo de un estuario. Y veremos también a la derecha una torre, después pasaremos un poquito más cerca, que es la torre Iberdrola. La torre Iberdrola. Es el edificio más alto de Bilbao, y el edificio más alto de toda nuestra comunidad. Es de un arquitecto que le sonará en Sevilla, que se llama César Peli. César Peli, que al final la torre Peli de Sevilla se ha quedado con el apellido de este señor. Bueno, pues este es el mismo. Y de la torre de cristal de Madrid. Estas cuatro torres que hay en Madrid, ese skyline que tiene Madrid, una de las torres también es de Peli. Bueno, Peli es un especialista en rascacielos, porque luego tiene unas torres muy, muy famosas en Malasia, que se llaman las Petronas, en Kuala Lumpur. A veces cuando vemos las carreras de coches, de motos, en esos circuitos, pues suele siempre salir alguna imagen de las Petronas. Y son un pedazo de torres también tremendas. Bueno, pues esa torre, la torre Iberdrola, la Iberdrola y el BBVA, pues son dos empresas bastante importantes. No solamente aquí, sino a nivel mundial, podríamos decir, cotizando en bolsa y, bueno, trabajando en muchísimos países. Toda la zona, no por la que vamos, sino al otro lado, es la zona que ha cambiado muchísimo de Bilbao. Toda esa zona, imagínense, lo mismo que hemos hablado de la zona que teníamos atrás. Solares industriales, zonas abandonadas, edificios abandonados, todo eso se tiró y se hizo toda esa zona peatonal tan bonita que hay al otro lado. Toda esa zona iba al tren de cercanías y, bueno, toda esa zona está reconocible realmente. Vamos a pasar ahora por debajo de un puente. Se llama el puente de Deusto. Este es el barrio de Deusto a la izquierda. De los poquitos puentes en Bilbao que se abre. Se abre en muy pocas ocasiones, pero es de los que no están sellados. Ya casi todos los puentes en Bilbao son bajos, están sellados. Antes eran altos, se abrían, lo que les decía. Pero ahora, como ya no hay navegación, ya no hay barcos altos, no tiene sentido que los puentes sean así. Piensen que, aunque el agua dé la sensación que va en la dirección en la que vamos, el mar está hacia atrás, que lo acabamos de ver. Es lo que tiene una ría, que es agua dulce, agua salada y se mezclan. Entonces, en el muro pueden ver hasta dónde suele subir el límite de las mareas. A la izquierda tenemos la Universidad de Deusto. Todo este edificio es una universidad muy, muy prestigiosa. En determinadas carreras no entra cualquiera, ya por nota y por lo que vale estudiar aquí. Y si miramos el currículum de empresarios, banqueros, políticos de aquí y de fuera de aquí, muchos de ellos han estudiado en Deusto. Se suele poner el ejemplo siempre de Emilio Botín, de Mario Conde. Estos banqueros están en Emilio Bar. Estudiaron aquí. Claro, la carrera más solicitada es Derecho con Economía. Pasamos ahora por debajo de esta pasarela, que está dedicada al Padre Arrupe. Esta pasarela dedicada al Padre Arrupe. Y estas casitas que se ven a la izquierda, estas de color salmón y de color gris, aquí vivió Rafaela Ibarra. Son las casas de la cava. Decíamos que el tío de Rafaela Ibarra es este señor José María Ibarra, que se va después a Sevilla y hace la rama de la alimentación. Y ya estamos viendo el bugaje en el otro lado, que después pasaremos por más cerca. Es la fachada más bonita esta, porque parece un barco varado en la ría. Y fíjense, dependencia que haga en Bilbao, hoy es el día bastante adecuado para explicarlo, porque hace de repente un poco de sol, un poco nublado. ¿Cómo brillan aún así? Las planchas de titanio. Fíjense cómo brillan, aunque tienen manchas, también ya vemos que tienen manchas. Se llaman pares galvánicos. No todo es titanio, tiene mezcla de otros materiales. Y claro, también la fachada que da la ría, también tiene más humedad, quieras que no. Entonces, pues le da. Parece un barco. Y desde arriba, si lo viéramos desde arriba, parece una flor metálica. Una flor metálica. O sea, el puente que pasaremos ahora ya estaba, cuando se construye el museo. Y el museo, como les digo, va a hacer 20 años. Fueron unas negociaciones entre una fundación que se llama la Fundación Solomon Guggenheim. Mucha gente me pregunta si este museo pertenece al Ayuntamiento de Bilbao, al gobierno vasco. No. Contribuyó a su construcción, pero este museo pertenece a la Fundación Solomon Guggenheim, que está en Nueva York. En Nueva York hay un museo Guggenheim también. Entonces, lo que hay que hacer es, cada X años, firmar un convenio para que el Guggenheim siga estando aquí. Lo que hace la varón es a Thyssen. Que esperemos, por favor, que no se vaya tampoco de Madrid. Que es un museo maravilloso. Miren qué araña. La escultura de la araña, tenemos ahí a la derecha, es una escultura de una escultora francesa que se llamaba Louise Bourgeois. La escultura tiene nombre, es mamá en francés. Mamá. Es grande, mide 10 metros de alto, 10 metros de diámetro, de bronce y acero inoxidable. ¿Y por qué hace esta escultura una escultura dedicada a su madre? Pues por un hecho que le pasó en la infancia. Resulta que tenía una niñera que cuidaba a ella y a sus hermanos y su padre tiene una aventura sentimental con la niñera. Entonces, claro, la niña se da cuenta del sufrimiento de su madre. Su madre miraba para otro lado como que no le pasaba nada. Pero ella se estaba dando cuenta que su madre sufría. Y Louise Bourgeois, la artista, decía, mi madre es como las arañas. Va tejiendo la tela de araña de las emociones, de los afectos y va quedando atrapada en ella. Esta venda que nos ponemos cuando nos enamoramos de alguien y no vemos más allá. Pues es un homenaje a su madre, es una oda a su madre. Este puente se llama La Salve. Miren, aquí hay un mural. A la izquierda son dos mujeres conversando. Es un poco una alegoría sobre la paz. Y este puente de La Salve, pues claro, ya estaba condicionado en el museo porque es del 72. Se llama La Salve porque los barcos cuando pasaban por aquí cantaban una salve. De que ya estaban en casa. Entonces se van viendo cosas muy curiosas en Bilbao. Mezcla de cosas nuevas con cosas antiguas. Aquí por ejemplo a la izquierda tenemos un palacete del siglo XIX con influencias inglesas y francesas. Y todo esto estaba lleno de estos palacetes. Después la gente se va a vivir a Neguri, lo que les decía. Y sin embargo si miramos al otro lado, a la derecha, tenemos torres modernas con restos de edificios antiguos. Entonces, esas torres que vemos allí son las torres de Isozaki, arquitecto japonés. Son viviendas y oficinas también en la parte de abajo. Y bueno, tenemos un puente a la derecha que se llama en euskera Subisuri. Subisuri significa puente blanco. Es de Santiago Calatrava. Ahora cuando digo Santiago Calatrava todo el mundo va a decir, bueno, ¿y qué ha pasado? A ver, cuéntanos qué ha pasado. Algo ya ha pasado, seguro. Bueno, miren, este puente cuando se inaugura, se inauguró en 1997. El mismo año del museo. Entonces a Calatrava no le pasaba nada en ningún sitio. Yo por lo menos que supiera, ahora se le van pasando cosas incluso en su tierra. Cuando vienen valencianos también me lo cuentan. El puente es muy bonito. El suelo no tanto. Ven que va gente pasando, caminando. Porque han puesto una alfombra. Porque eran unos azulejos muy, muy resbaladizos. La gente resbalaba, caía. Estas personas denunciaron al Ayuntamiento de Bilbao. Y el Ayuntamiento de Bilbao denunció a Santiago Calatrava. Entonces, claro, vemos que la continuación del puente, ven a la derecha, entre las torres, es otra pasarela. Parece de distinto estilo. Es otra pasarela. Esa pasarela no la hizo Calatrava, la hizo el arquitecto de las torres. Calatrava se enfadó. Denunció al Ayuntamiento de Bilbao. La verdad que no hemos tenido muy buenas experiencias con este arquitecto. Miren a la derecha. Estos edificios rojos, pero restos, fachadas, ven. Restos, fachadas de edificios antiguos. Es muy importante no tirar todas las cosas. Intentar restaurarlas, limpiarlas. Esas fachadas son el depósito franco de mercancías. Cuando yo digo que Bilbao no tiene puerto, el otro día me dijo un señor. Anda, Maite, pero entonces no había actividad portuaria. Porque yo he visto fotos de los años 80 y 90. Sí, eso es una cosa. Actividad portuaria ha habido aquí en los años 80 y 90. Pero puerto como tal, de que entren mercantes, etc. Bilbao hace muchos años que no lo tiene en el centro de la ciudad. Que lo tiene en Santurce. Ahí es donde llegan los cruceros, etc. Aquí ya por la ría, barcos turísticos. Barcos turísticos, remeros, remeras. Porque siempre me gusta decir que también hay remeras, no solo remeros. La calle fue la bandera de la concha en San Sebastián. ¡Qué imágenes! Madre mía, remaban y parecía que se los iban a llevar ahí las olas. Entonces, claro, entrenan por aquí, por la ría. La ría ya no es navegable. Entonces, ya lo único que tenemos es para este tipo de cosas más bien turísticas. Este es un paseo muy, muy bonito. Por aquí paseaba la burguesía. Tiene un nombre muy curioso, Volantín. No sé si habían oído alguna vez esta palabra, Volantín. Volantín es pescar con varios anzuelos. El arte de pesca del Volantín. Del Volantín. ¿Qué vamos a ir para el pesco bien? Volantín no suena a volante. También había una cordelería que tenía un gran volante donde se recogían las cuerdas. Podría venir también de ahí. A la izquierda nuestro ayuntamiento, el ayuntamiento de Bilbao. Qué edificio más bonito. Es muy bonito por fuera y por dentro. Por dentro tiene un salón de estilo árabe. Donde se hacen las bodas civiles. O sea que... Y mucha gente que se casa por lo civil, pues... Sí. Se casa ahí y la verdad que es muy bonito. Un ayuntamiento muy bonito para casarse también. Aquí tenemos unos tejados. Se llaman los cinglados. Cinglado es una palabra también que seguramente que oirán en sitios portuarios. Los cinglados servían para guardar mercancías debajo de los tejados.